¡Culer del mundo! Bienvenidos a Jomín, donde estoy, otro de los paraísos de Cataluña, acá estamos en Chirona. A ver, ¿cuántos temas siempre en Clave Barça? Porque el equipo está de gira por los Estados Unidos, estamos todos esperando el primer madrugón, que va a ser este domingo 4 y media de la mañana. Chávez viajó con los jugadores, algunos que son, entre comillas, y entre nosotros, descartes, pero que seguramente a la vuelta de la gira serán negociados. Pero bueno, a ver, quería retomar este contacto con ustedes, con estos vídeos aquí en el Sergio González Show. Bienvenidos al show, Jomín, de los cinco continentes, porque hay jugadores que son, a ver, cromos, si ustedes quieren, que están en la órbita del Barça. Entonces, hoy Mundo Deportivo dijo que para que Bernardo Silva llegue al Barça, quizás Rafinha tenga que ir al sitio. Entonces todos empezamos a especular, a decir, y quiero que ustedes opinen y me digan y me cuenten e interactúen conmigo aquí en el canal. Rafinha por Bernardo, un trueque, un mano a mano, ¿ustedes lo hacen? ¿Lo aceptan? ¿Firman esta negociación? Vamos a ver, es uno de los nombres fuertes del mercado. A ver, Xavi tiene devoción por Bernardo Silva, es un jugador al que quiere fichar hace mucho tiempo. Bernardo, a ver, está resistiendo los embates del Paris Saint-Germain, hasta Luis Enrique lo ha llamado para que firme por el club parisino. Bueno, tuvo ofertas de Arabia, tiene contrato vigente con el Manchester City. El City no quiere desprenderse de Bernardo, salvo que haya un dinero importante o Rafinha, o Rafinha de turno. Así que bueno, vamos a ir viendo, pero fui directamente al grano porque es uno de los nombres que en este fin de semana, a la espera de la chavineta que debutará en los Estados Unidos, en la gira de la pretemporada, está haciendo mucho ruido en Can Barça. Atención con Bernardo porque a medida que el mercado se alargue y Bernardo siga dando vueltas, si sale algún jugador del Barça o si de repente Rafinha de turno va al City, la opción Bernardo vuelve a tomar mucha fuerza en el fútbol del Club Barcelona. Paramos la pelota, con la del mundo. Los invito a suscribirse al canal, a darle un fuerte like a este vídeo, sumarse como miembros y activar las notificaciones blaugranas. A ver, ¿qué otro nombre? El de Joao Félix. El otro día hicimos un vídeo, bomba Joao Félix, porque esta declaración de amor de Joao encendió la ilusión de muchos culers, de la mayoría de los culers de los cinco continentes. Y aquí empezó una disputa, un juego de poder entre Jorge Méndez, el agente Joao Félix, el Atlético de Madrid, que a través de Gil Marín dijo nosotros no vamos a hacerle la vida fácil a Joao porque estamos cabreados, porque Joao dijo algo que no podía haber dicho, y el Barça tratando de pescar en este río revuelto. A ver, se habla de Ferran Torres a modo de salida para que vaya al Atlético de Madrid. Ferran Torres es un jugador que al Choro Simeone le gusta. Esto se los anticipo como información. Pero si Ferran Torres va al Atlético de Madrid, ahí se abriría o tomaría fuerza la opción Joao Félix. Joao Félix a día de hoy no medita ninguna otra opción que no sea jugar en el Barça. A ver, él está con fichas en el Atlético de Madrid, con contrato en vigor, pero él piensa en clave blaugrana. Esta declaración de amor estratégica, porque fue pactada con Jorge Méndez, con su agente, lo que hizo fue apurar un desenlace. Joao Félix no quiere seguir en el Atlético de Madrid, él no tiene feeling, no tiene química con el Choro Simeone. Él sabe que el Atlético de Madrid es un muy buen club, un gran club, pero no es el club donde él querría jugar. Él siempre quiso jugar en el Barça. Y como también les dije, es una debilidad de Jean Laporta. Algunos dicen que no tanto de Xavi, pero me parece que además de Laporta, Deco también está posicionado a favor del fichaje de Joao Félix. Así que bueno, sábado de intercambios, de trueques, de dinero por medio, de sesiones, de negociaciones, queda mucho mercado en Clave Fútbol Club Barcelona. Si se dan alguna salida, yo creo que estos cromos, como les dije hace un rato, algunos de estos jugadores que son ya de más nombre, tienen chances de jugar o de recalar en el Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, culers, es un poco este vídeo de sábado en Clave Fichajes. Ustedes también tienen que saber que Nico González, que no viajó a la gira de los Estados Unidos, ha negociado con el Oporto y va a terminar jugando en el equipo de Portugal. Se habla de un traspaso de 8 millones de euros. La mejor de las suertes para Nico, que nunca pudo hacer pie en el Barça, porque no ha tenido confianza también de varios entrenadores. Así que entre ellos Xavi, lo mejor para él. Pero de a poco se irán decantando las salidas en el Fútbol Club Barcelona. Otro de los jugadores que seguramente saldrá del club es, que sí es, que la Juve sigue insistiendo en él. Él prefiere Inglaterra, pero no hay una falta concreta en Inglaterra, de la Premier, y la Juve va con todo, porque ahora tendría espacio salarial para poder ficharlo e inscribir el contrato. Así que bueno, culers del mundo, vamos entrando en la recta final de este vídeo, aquí en esta hermosa e histórica ciudad de Chirona. Qué lindo que es Cataluña, qué bien se la pasa aquí, no solo en Pantumaca, aquí se come de primera, aquí uno juega de local, juega de local. En Cataluña es mi segunda casa y estamos todos esperando lo que pase, con el mercado que, insisto, el Barça va a fichar más jugadores. La opción lateral, cuidado con la opción lateral. Quizás uno de los que vuelve a tomar fuerza juega aquí, en el Chirona, porque también hoy me hablaron de Arnau, otra vez Arnau en órbita Barça. Lo de Cancelo ya se los expliqué, lo quieren todos a Cancelo, pero está el tema del salario, la negociación con el City. Es mucho el dinero y si Cancelo no baja sus pretensiones, se complica el fichaje de Joao Cancelo, el portugués, por el FC Barcelona. Así que estos un poco son los nombres de este fin de semana, pero lo que más ruido hace es lo de Joao Félix y lo de Bernardo Silva. ¿En serio? ¿Ustedes lo firman? ¿Firman un traque, un intercambio entre Bernardo Silva y Rafinha? Ahí, yo creo que Xavi pone, ahí pone Xavi. Porque claro, tiene como bien animado a Osmanembele. Xavi, y la verdad que si viene Bernardo, Bernardo puede jugar de falso extremo, de mediocampista, Bernardo juega de todo, de lo que lo ponga, es un mega crack. Y tiene muchas ganas de jugar en el Barça. Pero bueno, todo dependerá del límite salarial, del fair play financiero, de nuestro amigo el Javi, que no está por la labor de hacer de muchos favores al Barça. Esto es histórico, si al Madrid, Xavi está contando las olas, ahora sí el Madrid presenta el fichaje de Kylian, la tortuga MAP. Así que bueno, culer del mundo, ahora sí, les dejo el abrazo de gol del Barça y los espero esta noche que tenemos el Clásico TV con un amigo de la casa, Xavi Marzo, que va a pasar por nuestro programa para charlar de todo, en Clave Barça, como a ustedes les gusta. Abrazo de gol, culer de los cinco continentes. Se los quiere y ustedes lo saben. Chau.